Sí, se ve, sí. Bueno, Dijanet, CFE, Nacional en la Identidad Colectiva de Uruguay. Es un tema abierto, por supuesto, es un tema que da para mucho más que el rato que tenemos. Tengo que mirarla ahora. Bueno, me presento, mi nombre es Marcel Suárez, para quienes no me conocen, soy profesor de Historia Egresado de Lipa, en un lejano 1988, ya tengo más de 30 y pico años de trabajo en secundaria, y un poco menos en formación docente. Como hacía acreditaciones formales, después de todos estos años de trabajo, he cursado y egresado como técnico universitario en museología en el 2014, un curso que, una tecnicatura que se dictó en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y hace un año y poco egresé de la especialización en Historia del Arte y Patrimonio del CLAE. He participado en otros emprendimientos, pero serían como los hitos académicos, creo yo, más relevantes. También es importante contarles que el tema que yo quiero compartir con ustedes hoy, lo hago como asesor artístico de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, actividad que desempeño desde fines del 2000... Sí, fines del 2020, pero de hecho empecé hace un año, en febrero del 2021 fue cuando arranqué, poco antes de que se iniciara la pandemia, pero igual estuve trabajando en parte del año en forma virtual, y ahora me van a ver, yo soy, como también dice la colega Tomeo, absolutamente autorreferencial y cada vez más. Bueno, entonces, en realidad la propuesta que a mí se me hizo desde la Comisión Nacional del Patrimonio era el estudio de escudos nacionales antiguos, realizados principalmente en formato textil. Bordados, pero que nos encontramos que no solamente los hay bordados, sino que componen... El escudo tiene otros componentes que es algo más que el bordado. Trabajo en madera, la fotografía, materiales de lo más diversos como van a ver. Entonces, yo preparé un informe que me lo entregué en julio, como un informe, digamos, para demostrar que estaba trabajando, y me piden que lo continúe con miras a... No sabemos todavía bien qué forma de divulgación. Porque ocurre que la Comisión del Patrimonio está entre las tareas que ha iniciado este año, con la intención de ser... Lo hizo siempre, pero insistir en la generación de contenidos, en la promoción de la investigación sobre temas patrimoniales, y poder hacer divulgación, que no sea la mera institución que declara Monumento Histórico Nacional, que es la denominación formal de un edificio, o de otro tipo de bien patrimonial, que no necesariamente tiene que ser un edificio. El punto de partida fue esta pieza, que es una pieza en formato textil, que parecía bordada, y después, bueno, las bordadoras que consulté me dijeron que no veían puntadas, es una técnica bastante excepcional en nuestro medio hasta ahora, yo conozco solo tres casos, es el hilo encolado, no sé si lo ven, si hay algún inconveniente me avisan, me gritan, me dicen... Y bueno, se hizo un análisis visual, iconográfico, haría falta otras modalidades de investigación, que incluyan, por ejemplo, en algún momento en el taller de restauración, que existe del Ministerio de Cultura, y trabajar los materiales, porque, por ejemplo, no tenemos documentación, y por lo tanto hay que apelar al material, al análisis del material y sus características para acercarnos a la datación. Porque parece que no sería del siglo XIX, podría ser del XX, no lo sabemos. Hay que recordar, bueno, esta era la consigna, entonces esto lo voy a pasar bien rápido, el escudo fue creado por ley en 1829, y aunque parezca increíble, realmente ha sido representado, y lo voy a tratar de mostrar, en los formatos más variados que ustedes se pueden imaginar, en monedas, en armas, en vestimenta, en las divisas partidarias, lo utilizaron mucho también, y bueno, y ha participado, acompañado el proceso de desarrollo de la identidad nacional de los uruguayos, no solo de la construcción, sino el desarrollo posterior, hasta el presente, o sea, no solo a llegar a un punto de consolidación, sino después, bueno, hasta de crisis inclusive, de esa identidad. Justamente, un artículo que es interesante para leer, que dice, la bandera no es un trapo, ni, y ahí puse un uno, es un error, ni el escudo una lata, era una de las correcciones que traté de hacer en el Apur, lo hice mal, y el artículo arranca con esta imagen, donde se ven distintos materiales, y se ve el escudo tradición, el que conocemos nosotros, en un estado un poco de deterioro, y otro más antiguo, otro en bronce. Y también, tengo que ser autorreferencial, y no solo en lo personal, a toda una generación, el escudo a veces, nos retrotrae a cierta época, del pasado reciente, que es la época de la dictadura, porque se usó muchísimo, entonces nos condiciona muchísimo el abordaje, porque uno ve, no sé, lo primero que me surgió a mí fue esto, y la marcha 25 de agosto, sonando en las cadenas de radio y televisión. Pero bueno, uno tiene que tratar de tomar distancia y poderlo mirar con perspectiva histórica, más allá del presente, desde el cual uno pregunta, o investiga. Entonces, por ejemplo, me pareció interesante ir a una definición de diccionario de símbolos, que me ayudó mucho, Sirlot, es un autor muy importante, él dice, como la armadura de que forma parte, en cierto modo, y como el manto, lo que simboliza el escudo es protección, aísla y defiende al que lo usa. Es también un símbolo, como el muro, de la frontera entre la persona y el mundo circundante, o sea, ahí marca una primera simbología, protección y elemento delimitador, entre una persona o un colectivo y un exterior. En realidad, entre la persona y el adversario, agrega, ya que no se concibe fuera del contexto combativo. Recordemos que el escudo, en su origen, era parte de la juarda de los soldados, de los guerreros, es una herramienta defensiva, y después pasa a convertirse en un soporte simbólico. A la vez, dice que escuda y tapa, el escudo exhibe. Y ahí viene la otra característica que el escudo adquiere para nosotros. Por eso, ya desde la antigüedad, fue el lugar donde el guerrero disponía el emblema que juzgaba serle característico y que entre los siglos XI y XIII se convirtió en el blason heráldico hereditario. Un lugar donde, bueno, se exhiben las insignias correspondientes al linaje o al monarca, pongámosle, a la dinastía a la que se está defendiendo. Y ahí me acordé de algunas referencias, bueno, del famoso tapiz de Bayeux, que es una pieza textil muy especial de la Edad Media, acá se ven guerreros portando escudos, usándolos como arma de elemento defensivo. Pero también ahí es donde se origina la colocación de los escudos de las familias nobles, por ejemplo, en la parte exterior. Pero no es un fenómeno exclusivo de Occidente, en la propia América, también el escudo se utilizaba en pueblos anteriores a la conquista, en este caso dos representaciones de la crónica de Guamán Poma de Ayala, que si bien nuestros creadores del escudo no vieron este documento, porque esto se descubrió en el siglo XX, posiblemente compartan una tradición que se desarrolló a lo largo de, se extendió por el periodo colonial, que por eso explica que ese sol que uno ve en el dibujo de la derecha se parece bastante a lo que después fue nuestro sol en el escudo y la bandera. Ahora, hablando de la protección y yendo para atrás y para adelante, quizá algunas generaciones asocien el escudo y si hablamos de defensa, a otros momentos, o a otras circunstancias. Esta foto actual también alude a la función práctica del escudo. También está la cuestión simbólica, porque el escudo también aparece en las camisetas de los equipos deportivos, y en la selección uruguaya, hace poco se dio la discusión de la presencia o no de las cuatro estrellas. Supongo que lo recordarán por el tema que cada uno correspondería a un campeonato mundial, incluyendo a los campeonatos olímpicos. Entonces, lo llevan, bien ustedes, del guerrero medieval o del guerrero de otras épocas a estos guerreros de la cancha de fútbol que llevan del lado del corazón la insignia, que puede ser tanto del equipo de selección nacional como otros equipos de clubes deportivos, el escudo, que representa la institución, pero lo llevan en un lugar muy especial también. No lo llevan en cualquier lado de la camiseta. Bien, en cuanto a reflexiones, a ver, acá hay alguna intervención, bueno, acá dice que vuelve una compañera a conectarse. Se creó por ley de un solo artículo en 1829, en febrero, como anécdota, cuando se hizo la ley, se redactó, se aprobó en la capilla de la Aguada, que estaba donde hoy está la parroquia frente al IPA, como anécdota. Es una ley muy vaga, muy genérica, y recién fue modificado en 1906 por otra ley y reglamentado por decreto en 1908. Entonces, se usó en diversos soportes. Y como la ley es muy genérica, la diversidad de ejemplos y de formatos es inconmensurable, es infinita. Infinita no, digo, pero es muy compleja, salvo los que son impresos, que son hechos, podríamos decir, en serie, los que son artesanales son totalmente diversos. porque no estaba protocolizado, no estaba pautado. Recién en el decreto de 1908 ahí se establece un patrón oficial del escudo. A su vez, más que por regirse por una heráldica, que sería la disciplina que estudia los escudos, tanto la vexicología, que es la disciplina que estudia las banderas, como la heráldica, que tiene que ver más bien con las representaciones en escudos, son disciplinas muy vinculadas a la tradición castrense, militar, por razones históricas, y yo lo hago desde la perspectiva de un profesor de historia que lo miro un poquito sin ser experto en estos temas. Ahora, comparando con otros ejemplos, el escudo está aparentado con una iconografía de inspiración heráldica, pero con mucha invención en América, algunos estudiosos de la heráldica dicen que los escudos americanos no respetan nada, en realidad no nos tiene que importar demasiado, porque es como por algo quienes lo crearon eligieron determinadas formas, colores, figuras, y a su vez, bueno, cómo ha calado o no en nuestras sociedades, creo que es lo que vale más allá de lo que pueda opinar una especialista en heráldica, aunque está bueno conocer su opinión. Y está muy vinculado a lo que serían las provincias argentinas, a las provincias unidas, al río La Plata, pero también por ejemplo a Río Grande del Sur, que acá no me voy a detener, pero es un tema precioso de ver cómo hay una vinculación, además de los vínculos políticos, históricos que tuvimos en el siglo XIX, cómo también se manifiesta a través de la representación del escudo, por ejemplo, de la República de los Farrapos en 1835-45. En fin, entonces, está emparentado con esa iconografía, de mismo modo, como lo estaban los propios estados en proceso, en conflicto, a su vez, por el control de las instituciones, bandos, además, no solo en los conflictos interestatales, sino intra, en las guerras civiles, como los bandos, como por ejemplo aquí blancos y colorados, también utilizaron mucho el escudo nacional en sus insignias, en sus elementos representativos para el combate. Brevemente, trataré de, brevemente, no se inventó, como yo decía, con el nacimiento de nuestra República, sino que hay antecedentes del periodo colonial. Esto es una representación actual del escudo más antiguo de nuestro actual territorio que corresponde al Cabildo de Maldonado de 1803. Hubo un pedido anterior que tenía otras características, pero nunca fue respondido si no estudié mal la lección. Y Montevideo tuvo estandartes este es uno que está pintado, tengo la foto en blanco y negro porque no busqué, o sea, lo vi y no la tomé en su momento. Está en la casa de Jiménez, con la representación de Castilla, principalmente. Este otro es interesante porque está en Liverpool, fue uno de los trofeos de guerra que se llevaron los británicos cuando se produjeron las invasiones inglesas. Y en Montevideo tenemos dos estandartes reales, lo que queda de ellos, la parte central, que es la que resistió más, ahí, según Isidoro de María, José Antonio Navarro fue el bordador, no es un tema, el bordado, no es un tema exclusivo de mujeres, sobre todo si tiene que ver con este tipo de objetos, ahí tenemos una tradición artesanal masculina que contaba incluso con corporaciones en Europa que tenían estatutos, igual que otras corporaciones artesanales, y acá en Montevideo en el Cabildo hay dos, este es anterior a las invasiones inglesas, pero los ingleses además también en su primer publicación la carátula La Estrella del Sur también tiene un escudo que no dejó en nosotros un rastro, pero conviene mencionar, y cuando se termina el conflicto con las invasiones inglesas, Montevideo logra que se le autorice incluir a las banderas caídas de los vencidos en su estandarte, el estandarte se utilizaba muchísimo en ciertas ceremonias como las coronaciones de reyes o la conmemoración del nacimiento de un príncipe heredero o en algún funeral, uno de los cargos del Cabildo era portar el estandarte, era toda una solemnidad, un honor para quien lo llevara a cabo, lo portara, y aparece el cerro como un elemento que después vamos a tener en nuestro escudo nacional, y también la forma oval, de mismo modo en tiempos de la revolución cuando Montevideo era el bastión españolista se publicaba por ejemplo la Gaceta con esta representación del escudo, y bueno, cuando del lado revolucionario las primeras expresiones de diseños asimilables a un escudo que era para los documentos inspirados en la revolución francesa es del lado de las provincias del río del río La Plata y le quedó lugar a lo que después va a ser el escudo argentino que tiene hay varios ejemplos esta es la llamada bandera nacional de la libertad civil que se encuentra en Jujuy este otro que está acá se llama bandera de los Andes hecho por mujeres en este caso para el ejército de San Martín que cruzó los Andes en Mendoza daría para horas pero acá vamos a apurar para llegar a lo que tiene que ver con la construcción de nuestra identidad pero hay que hablar de algún antecedente cuando nuestra provincia se bueno nace como provincia a partir del congreso de abril los representantes a esta banda oriental la denomina provincia oriental también va a tener su escudo y el documento más antiguo que lo tiene impreso es la descripción de las fiestas cívicas de 1816 de las fiestas mayas de 1816 al conmemorar los cinco los cinco años de la de la revolución de mayo y hay un escudo que casi nadie sabe yo tampoco sabía que se pensó pero puso pero no se aprobó que era el escudo de la provincia cisplatina o sea en el congreso cisplatino del cual se cumplieron 200 años hubo una propuesta de hacer un escudo que no llegó a concretarse y así lo reconstruye un artista a partir de la investigación esto lo publica un artículo pibe el devoto alguien me dice no estoy viendo las imágenes los demás están viendo las imágenes alguien que me pueda comunicar capaz que es un comentario de hace rato y yo no lo vi bueno al mismo tiempo se publica la gaceta esta es de 1827 ya acuérdense toda la discusión en torno en torno al 25 de agosto independencia unión bueno la provincia oriental publica una gaceta con el escudo de las provincias unidas del río la plata y llegamos al año 28 con la convención preliminar de paz y el proceso de creación del estado oriental entonces empiezan a haber deliberaciones en la asamblea constituyente y legislativa constituyente y hay más de un proyecto de escudo este es uno que lo presentó Ramón Mazzini que es bastante peculiar ahí está la descripción hay un está hecho en una hoja de papel no la he visto todavía solo conozco reproducciones fotográficas está la descripción que ahí dice y acá más o menos la reconstrucción moderna de cómo sería ese escudo bueno vieron que es bastante peculiar con esas alfanges el número 33 estamos hablando año 1829 principios de 1829 el cerro ya es un elemento que está presente esta bandera con el sol rojo puede llamarnos un poco la atención y esta finalmente es la ley la ley que fue aprobada el 19 de marzo llevo varios días puede aparecer con fecha también 14 y dice el escudo de armas del estado será un óvalo coronado por un con un sol y cuarteado con una balanza por símbolo de la igualdad y la justicia colocada sobre el esmalte azul en el cuadro superior a la de la derecha en el de la izquierda el cerro Montevideo como símbolo de fuerza en campo de plata en el cuadro inferior a la derecha un caballo suelto como símbolo de la libertad en el campo de plata y en el de la izquierda sobre el esmalte azul un buey como símbolo de la abundancia adornado el escudo con trofeos militares de marina y símbolos de comercio o sea ustedes verán que acá hay muchas cosas que uno conoce del escudo que no figuran entonces eso dio a una gran diversidad y se siguió discutiendo incluso hubo otra propuesta que no cuajó que acá está la fotografía está tomada del suplemento dominical del día que pretendía algo parecido a esto la balanza parece otro elemento que ya estaba incorporado en el escudo naciente pero ahora vamos a hablar del escudo que nació en los soportes más diversos y trataré de ser lo más rápido pero si es necesario pues me interrumpen esta es la imagen que yo encontré más vieja del propio 1829 es una edición es un plano topográfico de Montevideo editado en Buenos Aires con un esquema muy sencillo con las banderas acompañando al escudo y una peculiaridad que es el buey orientado en el sentido opuesto al que lo conocemos uno de los primeros ejemplos pintados lo hizo Vesnesi Yrigoyen Juan Manuel donde uno puede ver bueno una representación si se quiere un tanto naturalista en los objetos en sí hay mucha diversidad en el sol está en este momento en proceso de restauración en la casa de Jiménez en el Museo Histórico Nacional este es otro que también hizo que es el que se interpreta que pudo ser porque se habla de dos escudos pero se conoce solo uno este estaba vinculado al consulado de comercio y muy barroco con un rompimiento de gloria con un hermes la bandera de las nueve franjas que fue el primer pabellón nacional tenía nueve franjas azules y con elementos vinculados al comercio a la agricultura el cerro también presente este está sí exhibido en el Museo Histórico Nacional de Arthur Onslow pintado y acá lo comparo un poquito con otro cuadro otro escudo pintado que podemos ver en el Palacio Esteves que lo pintó Juan Manuel Blanes ven ustedes la tridimensionalidad del caballo del buey en el cuadro de Blanes y ese sol iridicente que no tiene rayos definidos que es todo un tema también para la conversación bien esta es una pieza que vimos que nos sugirieron ver el año pasado pintado no sabemos el autor se remató en la calle de subastas zorrilla yo la verdad nunca pensé que hubiera tantos y después bueno con el apoyo tengo que agradecerle a mucha gente Laura Yrigoyen y Ernesto Beretta del Museo Histórico Nacional realmente han sido un apoyo de un valor inestimable acá por ejemplo me pasaron la foto de un abanico cuando se celebró la jura de la constitución de 1830 y se inicia formalmente la vida institucional en el país se produjeron posiblemente importados se mandaron a hacer una enorme importante cantidad de abanicos y de pañuelos estampados con muy poca información que nos queda a nosotros de la procedencia y bueno cómo se llegó a producir este tipo de objetos pero que los hay los hay pocos pero los hay y ahí está la prueba y sin duda donde vemos más diversidad es en las publicaciones esto es una publicación de la revista de Montevideo de 1834 había una imprenta que se desarrolló en las inmediaciones en el predio de lo que hoy sería el hospital Maciel en lo que era el hospital de Caridad y con lo que se recaudaba con lo que se imprimía se generaban recursos para el hospital y bueno y ahí surgieron varios de estos diseños que después se aplicaron a distintos documentos por ejemplo es un diploma que emitió la Junta de Higiene Pública en la Casa de Rivera se encuentra y ahí dice bueno que autorizan a fulano supongo yo al ejercicio de la medicina también los hay caligrafiados Besnesir y Goyen fue un excepcional calígrafo también pintor y ahí lo vemos en una escena ambientada en la Guerra Grande a ver si lo están viendo bien ahí el bergantín montevideo montevideano y ahí aparece el escudo en la parte inferior con el rostro entero el escudo vieron que en la ley que yo leí no decía que tuviera rostro el rostro se le incorporó así por la vía de los hechos y después se lo define en la ley del 1906 bueno en otros soportes en marfil en el mango del bastón de Joaquín Suárez en monedas esta es una tengo una idea que la más antigua que se acuñó en nuestro territorio donde el escudo aparece solo sin las banderas y con ramas de roble porque no había ninguna indicación de qué tipo de ornamentación vegetal llevaba que eso después se especifica en el siglo XX acá ya tenemos otra versión de 1894 para comparar un poquito y esto es lo que llaman una moneda de preso medalla de preso perdón es una medalla era un tipo de trabajo artesanal que se encargaba a presos cuando las cárceles todavía funcionaban en el cabildo y uno de los temas recurrentes era bueno no sé si no es acuñar es tallar de alguna manera una pieza de plata con el tema del escudo las versiones impresas son numerosísimas numerosísimas esto me resulta interesante por dos motivos porque este es un diario de 1851 previo a la firma de la paz de octubre unos días antes tiene un formato similar a algunos periódicos europeos con el diseño de la ciudad en la carátula y aparece una figura alegórica que porta el escudo que después vamos a ver alguna otra si el tiempo me lo permite y seguimos con distintos escudos y esta otra por ejemplo bueno una institución que tiene un protagonismo muy grande es la escuela de artes y oficios fundada en 1879 y que tuvo su auge en la época del presidente Saletajes y es el que estaba antes Santos y esto fue diseñado por Blanes por Juan Manuel Blanes después pasado al soporte digamos imprimible por un grabador que aparece acá el nombre déjenme ver acá el nombre Carlos Penoso de acá por ejemplo Cristina Gerot dice el título de la revista es un juego de palabras y de símbolos su logotipo asocia el nombre escrito de la publicación y el escudo nacional este intercepta la mirada la ilustración pumba ve escrito y después sigue escudo y después uruguaya este intercepta la mirada que se lee con lo que se busca reforzar el sentido nacional a través de la duplicación del uruguayo ven ustedes aparte todos los elementos esto daría para hablar horas aparece el palacio Esteves aparece la catedral el teatro Solís una alegoría de la república elementos de las artes y las ciencias una iglesia que no identifico si es la de San Francisco el puerto el cementerio el cementerio central y un monumento que es un monumento artigas imaginario esto daría para horas de conversación volvemos a la casa de Rivera y nos encontramos con este diploma con este formato tan particular vean ustedes toda la diversidad me lo mandaron desde Rocha compañeros de la comisión de patrimonio este es otro que aparece en un artículo del sublumento dominical del día estos son de impresos que aparecen vean que curioso que interesante se impiden en la misma litografía el escudo argentino ya estamos hablando 1880 y el uruguayo el del estado oriental del Uruguay bueno hay varios canales de divulgación que serían las publicaciones periódicas las monedas y los sellos por ejemplo para la divulgación y el acostumbramiento la familiarización de los habitantes de este territorio orientales y nacidos en el extranjero que fueron conformando a la población de este país o en publicaciones que se hicieron en algunos momentos por ejemplo esto es de 1904 el álbum biográfico ilustrado también estuvo en remate hace poco pero un ejemplar pero también si uno busca en redes se venden y aparece la alegoría de la república y arriba el escudo con esa forma tan peculiar por lo tanto tenemos escudos en pañuelos historiados o estampados algunos forman retratos y hay retratos que sustituyen al escudo o el escudo acompaña al retrato y es lo que voy a tratar de mostrar lo más rápido que puedo este es un precioso pañuelo estampado que está en el Museo Histórico Nacional que es de los más antiguos porque aparece el pabellón con las nueve franjas azules menciona batallas y nombres Sarandí Rincón Fructoso River de un lado La Valleja del otro y un detalle es que tiene invertidos los colores a ver si están los colores bien para un poquito si tiene invertidos los colores no los colores están bien era otro que tenía es otro que tiene un detalle que ahora lo vamos a ver acá el detalle estaría en la bandera antigua vamos a decir o sea que se hizo antes de julio de 1830 cuando se simplificó y a la bandera se le dio el formato que hoy conocemos con las cuatro franjas este es muy peculiar también de esa serie de pañuelos que tiene un formato cuadrangular no sé si podemos llamarlo escudo pero está dentro de este periodo y aparecen el escudo el buey el caballo y bueno y en vez de la balanza ese barco con un sol es más medio extraño tiene letras de un poema que podía interpretarse como un himno y este es del que tenía el detalle interesante es que tiene invertidos los los símbolos no es de 1837 ustedes aparecen nombres de otros países que fueron como nuestras madrinas por decirlo con elegancia Inglaterra Francia Estados Unidos Brasil Buenos Aires Montevideo se menciona como es ese nacimiento tan peculiar que tuvo el Uruguay el estado uruguayo y transitando por el Museo Histórico Nacional uno se encuentra con otro tipo de pañuelos como los que se ven en los costados que son pañuelos retrato pero el retrato tiene un formato como de escudo acompañado por pabellones uno representa a Fructoso Rivera y el otro a Bernardina Fragoso su mujer y entonces es interesante ver que es un retrato pero que está inserto en un soporte se hicieron retratos de rosas también similares con las banderas de la Confederación Argentina o sea que no es un fenómeno exclusivo de nuestro medio oriental también en el mismo la misma sala del Museo Histórico nos encontramos con este retrato Rivera que aparece en tiempos de la Guerra Grande donde el fondo y el rostro de Rivera están pintados como en acuarela y el resto está bordado aunque la foto capaz que no ayuda suponemos que estos son retratos que se hacen como homenaje como obsequio institucional y si pegamos un salto en el tiempo esta es una figura muy peculiar porque es un retrato biografía o sea la biografía está escrita de tal forma en esta gran hoja que si uno toma distancia ve un rostro y es el rostro de la imagen que estaba en proceso también de consolidación del prócer y el prócer aparece en ese enmarcado vean ustedes cómo se está cruzando a Artigas con la idea de la la visión de Artigas como fundador de la nacionalidad oriental de la nacionalidad uruguaya enmarcado entre banderas del pabellón ya más moderno del pabellón nacional y banderas artiguistas acá hay un combo de elementos está la biografía escrita en un impresa pero generando una imagen visual portadora de mensajes muy potentes que daría para una tarde entera 1894 este otro que lo rescata lo lo dice 1850 dice a ver me dicen Carmen Laza no sé dónde era que arriba acá en el retrato este en el de Artigas en el último que pasaste arriba decía 1850 en el de la biografía en ese 1850 dice acá arriba septiembre de 1850 dice ahí nació no no se refiere a la fecha de fallecimiento 23 de septiembre de 1850 por eso mismo porque no me cerraba que fuera fecha que sea en la bibliografía y no había muerto 1850 pero este retrato este retrato que se basa es una toda una génesis del retrato de Artigas que no es el tema de hoy muy compleja y muy interesante y bueno acá se lo representa así Artigas anciano con esa ropa prolijita que no sé si llego a usarla en Paraguay y este otro retrato que lo cita Laura Malosetti en un artículo referido a la iconografía artiguista para reforzar la idea de la de la condición de la de la presentación de Artigas como fundador de la nacionalidad oriental este con estos angelotes y ese formato como si tuviera fuera un escudo en sí mismo pero abajo aparece el escudo nacional y dice en una parte este abajo precursor de la nacionalidad oriental entonces cómo se está cruzando este el desarrollo de los símbolos nacionales y cómo se incorpora la figura de Artigas y se la va transformando en en un componente fundamental del del mito fundante de la nacionalidad oriental pero bueno hubo gente como el presidente Santos que no tuvo ningún empacho en que se hiciera todo lo posible por rendirle culto a su propia imagen entonces por ejemplo este retrato es increíble que en el Palacio Santos que hace muchos años es cancillería o sede del Ministerio de Relaciones Exteriores nos encontramos con todavía la presencia de Santos en algunos objetos este es un retrato pintado sobre vidrio donde está el escudo en la parte superior con un montón de trofeos y pabellones y en el centro del retrato fotográfico del presidente pero si vas seguís caminando unos metros te encontrás con este otro está por todos lados el otro estaba guardado en realidad pero este está a la vista del público cuando uno se moviliza en distintas salas del Ministerio y está el escudo arriba del retrato entonces escudo y retrato por momentos participan juntos en una misma pieza y si pasan los años y cambiamos de divisa en este caso Diego Lamas que fallece en 1898 recibió muchísimos homenajes y entre los objetos que se le obsequiaron algunos supongo que fueron post-mortem a la familia está este retrato como un escudo también que sigue esa tradición que vimos por lo menos de los tiempos de Rivera acá está esa técnica mixta porque está la fotografía el textil y otros materiales y ahí hay un nombre de un artesano que nombraré más adelante y si seguimos con la divisa blanca Aparicio fue objeto de varios obsequios en este caso aparece él y su esposa Cándida un cuadro donde están las fotografías de los dos y uno de ustedes como la parte de Cándida tiene ese motivo floral como uno asociaría con el bordado más de las mujeres asociado al género femenino y el el pabellón y el escudo del lado del guerrero de Sarabia del Gaudillo con bueno perlas ahí se combina y esto si uno lo ve de atrás hay un trabajo de marquetería donde acá no solo está quien borda no solamente está el trabajo del fotógrafo sino también de quien hace el trabajo de enmarcado porque es complicado y del otro lado tenemos también bueno cuando asumió José Valle y Ordoño su primera presidencia se obsequiaron este tipo de pañuelos el museo histórico tiene dos donde se ve en este caso el escudo y José Valle y Ordoño y bueno ahora el tema se acuerdan que al que a mí me pidieron investigar eran los escudos bordados vuelvo para atrás el más antiguo que tenemos fechado es de 1856 que se le obsequió a un presidente a un presidente interino que es Manuel Bustamante y allí está en su pequeñez y en su si se quiere humildad técnica pero que es una pieza muy relevante en esta serie explorando no solo dentro de Montevideo sino en otros lugares me encontré que en mi propia ciudad porque yo estoy hablando desde las piedras eje del mundo centro del universo como digo mis alumnos en la sociedad criolla en una sociedad nativista se encuentra este escudo de 1870 bordado por Joaquina la Torre hecho con canutillos con pequeñas cuentitas y se parece mucho a uno que está en el Ateneo de Montevideo que tuve la oportunidad de conocer el año pasado es bastante parecido y a su vez tiene ciertas similitudes técnicas con uno de los más antiguos que también tenemos de 1875 este es muy interesante porque está en la escuela número 107 o 233 de La Paz fue intervenido después de que hice la visita conversamos con la dirección y fue presentado el día del patrimonio arreglado para que bueno se lo pudiera presentar en público porque fue hecho por las alumnas de la escuela única pública que había en aquel momento en 1875 cuando cumplía tres años de fundación lo que hoy es la ciudad de La Paz y se lo dedicaron a Ramón Álvarez que fue el fundador de la ciudad de La Paz que surgió en torno a las canteras de granito para hacer los adoquines para Montevideo entonces este escudo permite trabajar el tema del género asociado al bordado bueno hay unos artículos de la propia La Paz muy interesantes publicados allí mismo y si seguimos con los bordados este es de Mercedes este está en la Pinacoteca de Eusebio Jiménez este otro está en la Casa de Jiménez en el Museo Histórico Nacional posiblemente trabajo de niñas y monjas no tenemos datos este se encuentra en Florida y después el propio director Guillermo Montaño me cuenta de que en la escuela número uno existe otro que está como verán muy deteriorado que está hecho con la misma técnica de bordado y habrá que tratar de recuperarlo porque es una pieza muy pero muy interesante y este otro se subastó hace poco y después lo adquirió el Estado junto con el que está abajo que yo le mostré hoy pintado para seguir hay que trabajar restaurarlo y después ver cómo hacemos también la divulgación no es hacer acopio de escudos sino investigar porque ahí este tiene muelles por ejemplo hay otros que tienen el puerto se ve cómo es la bahía de Montevideo la representación de los animales es muy muy diverso todo lo que hay las divisas también se apropian lo utilizan acá hay una banderín obviamente la divisa colorada con el escudo acá tenemos uno que está en el cabildo de la divisa blanca este fue un obsequio que se le hizo en 1897 esta es una foto que le agradezco a María Julia Burgueño una profesora que muchos de ustedes conocerán dedicado a París y Sarabia y lo hizo Rosalía Apolo acá aparece el nombre de la abordadora o por lo menos quien encargó hacerlo posiblemente lo haya hecho estos son de los que han ido apareciendo en subastas por ejemplo está en la república de Parvadomus en Punta Carretas y allí aparecen otras cosas que pueden tratar de mencionar y esto se ofreció en subasta hace poquito el año pasado y está fechado en 1930 o sea que abarca un siglo prácticamente el trabajo de piezas en soporte textil y este bueno ya vi arranqué con uno parecido pero este me informa el señor Emiliano Fernández esto se lo regalaron al Pepe Mujica ahora en diciembre en la campaña por el tema de la ley de urgente consideración y yo le digo confirmame el dato bueno no lo tuve pero el otro día mirando la televisión cuando mostraban una entrevista referida al fallecimiento de Eduardo Bonomi me lo encuentro al escudo ahí es el mismo en la sede del MPP o sea que habrá que ir a verlo y a ver en qué circunstancias se hizo ese obsequio a mí me parece interesante rescatar como lo que era una tradición del siglo XIX de obsequiar a un personaje no siempre eran presidentes podía ser un caudillo o un personaje como en el caso del fundador de la paz bueno acá este en el pleno siglo XXI un escudo que no sabemos bien la fecha se le obsequia a un expresidente a un dirigente político hay muchos muchos como podrán ver bordados en distintos tamaños obviamente forman parte de la sastrería militar esto serían las charreteras del Museo Histórico y las bandas presidenciales la más antigua que tenemos está en el cabildo de 1852 y hay algunas que están expuestas en el Museo de Presidencia de la República en el Palacio Esteves esta perteneció a Baltasar Brum que si bien ya el escudo había sido modificado en la banda presidencial aparece con el formato anterior a 1906 y bueno y con técnicas mixtas incluso algunos tienen elementos en papel o cartón impresos ¿por qué uso un escudo argentino? porque permanentemente hay venida y vuelta entre las dos orillas y me pareció interesante por esto también porque acá se ve también bueno cómo se utilizaba este tipo de objeto para estar en el lugar privilegiado de una sala que se le obsequiaba a algún personaje destacado y si esto no estaba encuadrado se usaba como un estandarte como los estandartes reales y volviendo a las técnicas mixtas retratos y la autoglorificación presidencial en el caso de Santos nos encontramos con este objeto que está en el Palacio Esteves donde bueno está lleno de elementos está el escudo está el retrato hay mensajes ¿no? el excelentísimo señor presidente de la república Máximo Santos bueno y la insistencia en una fecha que anteriormente no se usaba mucho para conmemorar que es el 25 de agosto las dos fechas que aparecen más reiteradas en estas piezas es el 19 de abril y sobre todo el 25 de agosto que es parte del proceso de consolidación nacional de la identidad nacional todos son distintos pero todos tienen elementos en común y esto está según José Pedro Argul la autoría corresponde a un artesano de origen italiano llamado Félix Corbi al que se le atribuyen también otros escudos este otro estuvo ofrecido en subasta y bueno y finalmente el Estado lo adquirió hace muy poquito este tiene el elemento de connotación masónica ahí con esa cara de idiota fui a visitarlo antes de que lo adquiría el Estado uno de los rematadores que le ofrecía este por ejemplo está en Durazno se le ofreció Nicómedes Castro jefe político este está otra vez en el Palacio Santos me parece interesante para ver el contexto no sé si siempre estuvo en ese salón pero tiene la misma técnica posiblemente sea de Félix Corbi y esto es un para mí un fragmento de una pieza más grande que actualmente está en el Palacio como se dice en el Museo de Artes Decorativas en el Palacio Taranco y se exhibe ahí cerca del ingreso volviendo al Museo de Presidencia de la República este otro era dedicado a un jefe político de San José Alberto Munilla y son técnicas muy similares este es del Cabildo con algún error en la fecha parece creo que dice 18 de julio de 1825 y no de 1830 lo que hace suponer que quien lo hizo no era oriental volvemos al Museo Histórico Nacional otra vez esa técnica y combinación del retrato con el escudo este también está atribuido y ahí le indica el cartel a Félix Corbi dedicado a Diego Lamas este está dedicado a París o Sarabia por los vecinos de San José en 1903 pero no llegó a ser entregado porque bueno en plena guerra Sarabia muere y fue estuvo en una colección privada y fue adquirido por el Estado hacia el año 2000 aproximadamente y se llevó a la intendencia de San José esto es en Durazno hay un museo dedicado a Pablo Galarza que era el adversario militar más peligroso que tuvo Sarabia y también se le hizo un escudo como podrán ver hay dos y este se parece mucho a este otro que se remató hace poco y este pido que lo recuerden estoy midiendo aunque no me crean el tiempo está en Paso de los Toros esta es la primera foto que recibí no lo he visto directamente me lo mandó la dirección de cultura en su momento y pidiendo ayuda ahí es que Virginia que está presente me manda esta fotografía pidió disculpas porque las luces que pin que pan no importa pero tiene evidentemente el formato de estos escudos muy voluminosos muy victorianos barrocos muy exuberantes en su brillo a pesar del tiempo y el deterioro que muchos de ellos tienen obviamente no había condiciones para sacarle mejores fotografías pero es ilustrativo este está muy deteriorado en la casa de Jiménez en el museo histórico pero que ayuda a tener un poco de idea de qué materiales acá hay madera hierro metal hilos dorados papel mallé este está en 33 por ejemplo y parece que fue confeccionado en Salto según el dato que me pasaron este otro es de 1909 está en la intendencia de Tacuarembó y este otro está en el museo histórico del río Uruguay en Salto y tiene un formato similar pero tiene una plaquita que dice que fue confeccionado por la señora Margarita de Valois o de Valois de Clemente obsequiado a un matrimonio salteño cuando ejercía funciones en el liceo departamental de Artigas o sea que acá recorremos el territorio ¿no? acá dice logré que le quitaran las luces dice la compañera y como les decía una institución que atraviesa también y que tiene mucha participación es la Escuela de Artes y Oficios que funcionó primero en 18 de julio después se llevó a la sede actual y ahí por ejemplo se habla de que se hizo un pabellón y el pabellón está documentado es la única o sea no encontré datos de Corby que supuestamente trabajó allí como maestro pero sí del bordado de un pabellón que está existe en el Museo de la Utu y que fue presentado en la exposición de Buenos Aires de 1882 en la exposición continental y usado en distintos actos patrióticos y aquí lo que tenemos es una fotografía de lo que fue el origen del museo donde en esas fotos se ven entre múltiples cosas dos escuditos ahí que están marcados en rojo es otra foto una está sacada del archivo Libieri que es el archivo del Museo de la Utu y esto es del archivo digital de la Biblioteca Nacional que se ve un poquito en mejor calidad perdón profesor mi nombre es Julio Obregón estoy en la sede del MPP y tengo a la vista el escudo al que hacía mención hace un segundo porque trabajo aquí cerca y tuve la oportunidad de llegar y que la gente de aquí del MPP amablemente me permite verlo no sé si lo quiere ver si está en el soporte de madera y está abordado efectivamente y me confirman de que sí que es un regalo al expresidente José Mojita ahí está bueno te agradezco yo quisiera terminar el speech pero quedamos en contacto para poderlo después ver o que tú lo puedas compartir porque estoy casi seguro que es la técnica del hilo encolado porque no sé si se ven puntadas lo dejo picando a primera vista no se ven puntadas no se ven el escudo también se ve en soporte esto es sobre un reloj que se le regaló o casualidad al director de la escuela Belinson les festejaban el cumpleaños todo en la escuela le saco una foto cerca y lo comparto luego pero fantástico fantástico el museo Pablo Galarza me preguntan hay que buscarlo no lo recuerdo en memoria se puede perfectamente encontrar en internet están todos los datos del museo cómo llegar los horarios y las fotos están tomadas de allí y este último bordado es de una artesana canaria que se llama María Colombo que bordaba a máquina banderas y escudos y cuando se hacían celebraciones de la fiesta de la vendimia y del 18 de mayo los vendía y en la junta local le compró una bandera que se la regaló al presidente del momento que era Gregorio Álvarez en la época de la dictadura y este es uno que está en una colección particular o sea que se siguieron haciendo con esa estética naif ahí se ve también cómo permea en todas las clases sociales no necesariamente pasa por la enseñanza académica y me apuro porque se nos termina el tiempo este formaba parte del escudo perdón del carruaje de un representante diplomático oriental en Brasil por ejemplo el doctor Francisco Magariños estos están hechos uno en madera otro en metal uno es grande el de madera el de metal es más pequeñito este está en la sala de sesiones de lo que era el poder legislativo en el cabildo de Montevideo volvemos a Diego Lamas esto es un homenaje fúnebre pero está el escudo y aparece en nombre de las batallas incluso también un elemento textil con la bandera estos son de madera este está por ejemplo este es del Museo Histórico Museo Nacional de Artes Visuales está en depósito este está en Cancillería con fotos ajenas fotos mías y en la cañonera Rivera que hizo la Escuela de Artes y Oficios hay dos lugares dos escudos que dicen ser de la misma cañonera cuál habrá que profundizar bien esto está en el Museo de Parvadomus y este está en el Museo Naval de Montevideo vieron que no hay dos igual este está en el Colegio Pío se usaban los actos eventos y ahí se ve como miras por detrás esto es de Gerardo Cantú se lo agradezco y en otros materiales faroles con el escudo losa con el escudo 1868 dedicado a Pedro Bustamante hasta mates como podrán ver acá a la derecha otra vez la banda en vidrio en losa en los festejos del Centenario se hicieron unas cantas piezas para eventos sociales y esto es personal porque esto está en la es un me llegó de unos parientes de una señora una tía vieja bueno se ve que le regalaron esos vasos tallados con el escudo y la bandera creo que está bueno como para ver que no es solo un fenómeno promovido desde el Estado sino que la propia comunidad lo incorpora como una temática a plasmar en objetos de uso cotidiano esto por ejemplo es una especie de trofeo que se entregó recuerdo cuando se inauguró la fuente de la Plaza Matriz que también tiene un escudo la fuente este está pasó por varias casas de remates estaba últimamente en Castells está hecho en una especie de porcelana fría no tenemos la fecha este es rarísimo está hecho en papel como papel aluminio donde se dibujó de una manera muy naif se pintó se recortó y se pegó en un fondo de tela y se encuadró ahí está a la venta en Mercado Libre no tenemos datos fue a preguntar pero el dueño un poco sabe bueno si lo vemos tallado en muebles acá vemos no es el escudo sino el sol que se supone esto perteneció a la valleja inspiró para después el escudo ya maduro o estandarizado de 1906 con los rayos la alternancia de rayos rectos y curvos este es otro sillón que pertenecía a a la legislatura supongo acá dice Lore Eterno de la representación nacional a ver si es presidencial o no ya me quedan cinco minutos y yo este está en el museo presidencial estos son dos muebles gemelos que están en el palacio santos con el escudo taraseado también lo vemos en mármol en el brocal de un aljibe y en un gran monumento funerario la alegoría de la república con el escudo hecha por José Lidi que el escudo está en dos elementos en el escudo que porta la alegoría y a su vez la representación del escudo en el pedestal de la alegoría de la república con los mártires de Quinteros y acá lo tenemos en la fuente de 1871 realizada por Juan Ferrari el padre de Juan Manuel este otro objeto daría para otra tarde entera es un ornamento de escritorio que tiene si vamos de arriba abajo una alegoría de la república un retrato de artigas un relieve del cuadro de los 33 del juramento y el escudo en la parte inferior por si te quedó alguna duda esta es una espada que estaba para remate en Castells con el escudo también con fotografías un álbum y hay un texto en francés sería como un libro para regalar al exterior este bueno aludiendo al Uruguay y su excelente presidente Máximo Santos y este otro y este otro es muy curioso esto me lo sugirió Willy Rey el director de la comisión de patrimonio es una custodia es una pieza de la liturgia católica porque nos hemos dicho que justamente los ritos patrióticos toman elementos de la liturgia religiosa en las ceremonias laicas cuando todavía el Estado y la iglesia no estaban separados pero acá por ejemplo se ve que todavía resentida la iglesia por la separación aparece el escudo acá y en uno del lugar dice algo así Señor que esta corona de gloria ofrecida a tu divina realeza dice asegura tu constante protección a nuestro pueblo reina Jesús en los individuos en las familias en la entera sociedad uruguaya que de uno a otro extremo de nuestra patria resuene perpetualmente esta voz gloria amor reparación a Jesús sacramentado eso de reparación me viene a reproche a ese proceso de separación de la iglesia del Estado bueno edificios públicos el cabildo que era sede del poder legislativo hasta 1925 tiene su escudo las jefaturas de policía de buena parte del país las que son del siglo XIX tienen su antiguo escudo edificios de uso educativo como lo que fue el instituto normal de señoritas que después pasó a ser liceo ahí se ve el escudo antiguo y el nuevo y este me encontré ayer en un local de Linau que está en venta en este momento en la estación de ferrocarril de Montevideo central están los cuatro símbolos sobre la calle de Paraguay y recién ahora llego para mostrar quiero ser rápido para cerrar el registro más antiguo del uso ceremonial del escudo en un evento público es este hay otros debe haber otros este lo pintó Valerini un artista argentino pero que vivió en Maldonado y ahí en un club y unión aparece un escudo embanderado acá tenemos el pabellón de Uruguay en la exposición de París tema que va a trabajar Daniela también aparece y en la escuela de artes y oficios cuando se hacían los exámenes que eran públicos ahí aparece en grandes ceremonias el escudo como una especie de altar ahí aparece estaba en ese momento Tajes no era el presidente todavía lo está presente Sarmiento estuvo en algunos de estos exámenes miren ustedes en el patio cómo se hacía toda esta puesta en escena y después bueno hoy no lo voy a leer pero por ejemplo el 25 de agosto del año 84 estaba iluminada a gas la plaza independencia con arcos de triunfo donde se había colocado el escudo nacional el teatro Solís iluminado la catedral el correo y en frente a la casa del presidente como muestra esta pintura el pueblo festejaba yo dije un disparate acá era la exposición del año 78 acá tenemos el pabellón uruguayo de la famosa exposición del año 89 de París ahí también la presencia del escudo donde también participó el Uruguay mostrando fotografías de la escuela de artes y oficios y esta es una otra conmemoración ahí ya está el escudo integrando los rituales patrióticos esto es del año 1894 que después se toma esa imagen para una publicación de la revista en el mundo uruguayo del año 1925 en un artículo precioso que escribe Magdalena Broquetas y acá se lo ve como el escudo o esa forma de componer en actos patrióticos y partidarios ahí aparece por ejemplo el presidente Juan Lindolfo Cuestas con ese formato esa especie de escenografía tan habitual acá por ejemplo en la Sala Verde en 1901 en un club del Partido Colorado esto es en salto la revista Rojo y Blanco me dio muchas satisfacciones porque ahí aparece un arco que era en una inauguración de obras públicas un arco con el escudo y acá bueno deliré cuando vi este juego alegórico esta puesta en escena donde aparece la apoteosis de la ciencia es la niña que está sentada brillantemente caracterizada por la señorita Ibarra tendiendo un manto desplegando un manto de luz sobre el liceo franco uruguayo y sobre el instituto eran dos institutos el instituto nacional era una niña y un niño representándolos estas puestas en escena eran muy frecuentes acá un homenaje a Diego Lamas en 1901 con el escudo con un retrato también allá en el fondo y la bandera y el presidente Valle por ejemplo en un evento en Paisandú también aparece en una especie de toldo con banderas y el escudo otro tipo de eventos como la inauguración del tranvía eléctrico 1906 bueno acá hay una crónica que no me la salteo y acá vuelvo a paso de los toros Santa Isabel el club 25 de agosto donde hay un gran baile de la colectiva española y acá al fondo un detalle que es esto es este escudo que está acá también esto está en el Teatro Solís donde se hizo esta gran cena en homenaje al presidente Felicia Noviera y en el fondo el escudo veo escudos veo escudos siglo XX 1946 y estos en las piedras Eje del Mundo Centro Universo 18 de mayo presidencia de Juan José de Amés haga el escudo muy artesanal ahí en el palco para el desfile la escuela pública sin duda ha sido una herramienta fundamental para la difusión en los en los escudos de las escuelas pero también en el museo pedagógico hay caligrafías y acá está el patrón oficial que no he podido verlo todavía en el museo histórico este raro escudo hecho en Inglaterra no es escolar lo puse por la técnica simplemente no tenemos datos sobre este escudo y esto sí escudos escolares este es el escudo con el que muchos de nosotros convivimos y esta es una foto personal porque esta es mi escuela pero en el edificio viejo del año 22 donde aparece el escudo de 1906 1908 una de esas están mis abuelos por ahí y esta es una maravilla que me prestaron los maestros Gabriel Escagliola y Julio El Gorta del museo pedagógico donde hay toda una puesta en escena con la alegoría de la república estas niñas que sostienen el escudo una especie de altar con artigas varela no sé si es rodó bueno también cursos enteros en los manuales el escudo aparece muy detallado esto es de los principios del siglo XX y esto ya más segunda mitad del siglo XX entonces la escuela cumple una función muy pero muy importante y en la dictadura bueno la DINARP los escudos iluminados que se hacían para poner como aquel que se hablaba de la época de Santos esto con luz eléctrica obviamente en las piedras el 18 de mayo o en Florida el 25 o en Minas en la semana de la Valleja se usó muchísimo la propublicidad institucional y esto creo que conduce a algo que voy a tratar de contar como una especie de cierto desencanto cansancio en fin genera una especie de resistencia y esto la autorreferencia yo fui un niño un niño de la dictadura entonces yo hice una redacción y se ganó un premio que organizaba la jefatura policía de Canelones una cosa el Ministerio del Interior y está el escudo y en el diplomita que hay leyendo entonces uno de los secretos mejor guardados es la primera vez que lo cuento en público que confieso esto entonces es un símbolo utilizado por muchos como adorno como fantasía artística hecha por Torres García acá es una versión del escudo y llegó a los gobiernos actuales bueno María Noel ya sabes de Santa Clara de León Limar en el Liceo 1 tenés que mandarnos la imagen las bandas presidenciales de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez y del actual presidente fueron hechas por la misma artesana que se llama Luján Soria y acá aparte se ve el tema del escudo de fondo detrás del presidente actual y Luján fue una gran es una colaboradora porque es la que sabe del tema mirando ese primer cuadro acá está otra abordadora esta artista que se llama Virginia Sosa está viendo la misma pieza y conversando con Willy Ray el presidente de la director de la comisión de patrimonio y otra artista que ganó un premio con esta una instalación que incluye una pequeña banda presidencial que es María Agustina Fernández Ragio que también estuvo dándonos una mano y bueno y es una de nuestras asesoras porque son la gente que sabe de bordado y ahí llegamos al tema perdón que me llame excedí a la imagen institucional y el escudo y las polémicas que se han generado cuando asume Tabaré Vázquez la imagen institucional va a ser este sol que se inspira en el sol del escudo que cuando asume la calle en la misma noche del 2 de marzo del 2020 la televisión transmitía cómo iban desmontando esa imagen y se fue colocando la nueva imagen institucional fue transmitido por la televisión en vivo y en directo y yo creo que no solo no hay inocencia sino que también es un indicio de la importancia que esto tiene y eso generó algunos intercambios en algunas publicaciones alguien llegó a decir volvimos recuperamos el símbolo nacional pero el símbolo nacional sigue pautas por lo tanto esto no estaría cumpliendo la normativa de cómo debe ser el escudo sino que es una imagen institucional como un logotipo como un isotipo no es el escudo oficial y empiezan a aparecer en las casas de remates acá ¿de qué depende? preguntan porque tiene que ser por ley o sea hay una ley y hay un decreto reglamentario de 1908 o sea estas son imágenes institucionales esto no es el escudo oficial esto es la imagen institucional de la presidencia de la república si tú quieres poner un escudo tiene que seguir el patrón que vemos en las escuelas por ejemplo y para ir ya cerrando el escudo se sigue usando por ejemplo en rituales como el matrimonio civil y ustedes recordarán que ahora los matrimonios se pueden hacer en gobiernos departamentales y municipales y Maldonado donde se hizo uno de los primeros en vez de poner el escudo nacional pone el escudo departamental tengo que confirmar la autoría de esta versión y esto es de ayer nuestro escudo nacional dijo el presidente en Dubái tiene cuatro elementos uno de ellos es el caballo que significa la libertad en Dubái que es una monarquía bueno pero como se sigue utilizando la mención y me recordó 20 años atrás en el 2002 cuando un dirigente gremial representante de productores agrícolas decía la balanza del escudo nacional y se lo digo a Valle y a Vención representa la igualdad y reivindica que la balanza tiene que ese símbolo tiene que materializarse dice hagamos volver la igualdad que nos quieren sacar o sea que no es solo el presidente actual sino que también se ha utilizado en distintos discursos políticos y bueno y hay una cosa muy actual por ejemplo esta serie de publicaciones en Instagram de UINOMA donde bueno se toma como base el escudo para hacer opinión política editorializar y ya nosotros debemos decir escudo nacional en la actualidad escudo de armas fue la denominación primera que tuvo y perdón por el arma excedido los escudos entonces como objetos y como símbolos están visculados desde su origen a una tradición castrense son objetos rígidos pesados generalmente cuando son de gran formato son portátiles solo en contextos combativos como dice el diccionario de Cirlot o sea los policías que estaban allí en esa fotografía están haciendo uso de un escudo escudo no símbolo y si no cuando el escudo tiene una connotación simbólica se exhiben en lugares visibles cumpliendo un rol representativo de un linaje de una institución de un estado e incluso también es usado como ya lo mostré por grupos políticos rivales al mismo tiempo están las banderas la bandera tiene otras características es un símbolo más dinámico por su propia constitución textil se agitan y son agitadoras son portátiles y son más de uso colectivo nadie anda con un escudo en una fiesta patriótica o en un evento público pero sí puede sacudir banderas los escudos son símbolos más estáticos indicadores contenedores marcan un límite entre un espacio profano y un espacio no sé si llamarle sagrado pero sí oficial son símbolos legitimadores y constructores de la identidad colectiva porque todo lo tenemos incorporado el auge estuvo entre fines del siglo 19 y primera mitad primeras décadas del siglo 20 pero si veamos ahora en el siglo 21 como ha cobrado intensidad hasta que en las redes sociales aparece el escudo como un elemento de discurso político la prensa las monedas la escuela pública lo popularizaron muchísimo como representación del estado nacional en el repertorio de símbolos cotidianos de la uruguayidad que existe un término así se utilizó muchísimo en altares en ceremonias una suerte de liturgia patriótica entre los siglos 19 y 20 y eso lleva a que bueno hubo una gran variedad de formatos y diseños entre el año 29 y 1908 hubo una difusión masiva una asimilación una naturalización del símbolo como representación de la presencia del estado como dije recién que contribuyó y fue contemporáneo a la consolidación de la imagen de un estado moderno confiable en la época llamada de la modernización y de ahí en adelante con el paso del siglo 20 el escudo estuvo presente siempre pero es tan cotidiano yo diría que se fue invisibilizando por la costumbre no quiere decir que perdiera valor se fue invisibilizando con la dictadura se retoma y se usa y se abusa de la imagen o sea se utiliza hasta el exceso diría yo hasta el cansancio como un símbolo muy importante en las cadenas de radio y televisión recuérdenlo lo que lo vivimos y yo creo que eso es parte del desencanto o hasta resistencia cierto rechazo en alguna parte de la población y llegamos al siglo 21 donde se pone en valor nuevamente se genera polémica desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez se cuestionó también cuando colocó esa imagen del sol en torno del uso de los símbolos el uso a nivel oficial y por parte de la ciudadanía entonces cierro si el escudo nacional no fuera importante para los uruguayos no habría sido usado en la actualidad como tema artístico ni como herramienta política ni generado las polémicas a las que hicimos referencias entonces se puede estar a favor o no dice acá Botinelli Oscar Botinelli en contra de la liturgia respecto a los símbolos nacionales son posturas ideológicas definidas y claras cada una implica una visión de muchas cosas esencialmente de la historia de la sociedad de la cual esos símbolos representan y del mundo podrá gustarte o no pero están están presentes y se usan a veces para la crítica a veces para la exaltación a veces para el reclamo pero para cada uno de nosotros de alguna manera forma parte del repertorio de formas simbólicas que están a nuestro alrededor forman parte de nuestro bosque de símbolos bien me recontrapasé 15 minutos por lo menos ¿no? no hay problema muy bueno cerré la parte no sé si da para algún minuto para la conversación da para muchísimo o sea a ver hay cuestiones iconográficas sobre las técnicas las discusiones políticos partidarias que pueden surgir a partir de todo esto tanto las pretérites como las actuales pero las actuales conviene dejarlas un poquito en suspenso para porque es un momento muy particular el que estamos viviendo pero forma parte de nuestra vida forma parte de nuestra vida así que bueno no sé escucho algún comentario de vuestra parte pelo duro capaz que es porque la tenía separada la verdad yo les una cosita nomás vieron que la próxima charla que es la mía y la que viene después de Mauro tienen otro enlace ¿no? no es este les pongo acá el enlace de la mía por cualquier cosa y yo y yo pongo mi correo con camiseta yo voy a mostrar algunas de las cosas que mostraste sí claro sin duda y mucho más no no digo que estamos coordinados y forma parte del mismo periodo además en parte entonces este saludos de Brasil qué lindo bueno a ver disculpen que conversé muy rápido pero no sé alguna reflexión para cerrar y así arranca Daniela muchas gracias Marcel muy 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 interesante lo que planteaste da para da para pensar y para y para seguir profundizando muchísimo sí sí esto aparte yo me salí un poquitito del tema central que a mí se me propuso en la comisión que es los escudos en soporte textil ¿no? y me fui porque claro empiezo a ver escudos por todos lados entonces ahí es donde uno toma conciencia de lo que por habitual se hace invisible en realidad forma parte citando o parafraseando a Baudelaire del bosque de símbolos hay en correspondencias dice algo así Baudelaire por allí pasa el hombre entre un bosque de símbolos que lo observan atentos con familiar mirada frase que repito muchas veces versos que son traducidos mal traducidos del francés y nos movemos en un bosque de símbolos todo tiene una connotación simbólica muy fuerte si no sería invisible más todavía ¿no? Bueno si no hay mayores aportes que tengan interés en hacer yo agradezco a ver a los 70 y pico valientes que estuvieron presentes agradezco a la APU a la Asociación de Profesores de Historia a los colegas también que del IPA que me permitieron este espacio para participar en los cursos de verano y ahora nos despedimos y nos reencontramos con Daniela en el enlace correspondiente para su charla ¿sí? a la Asociación de Profesores de Historia a la Asociación de Profesores de Historia